Hola, buen día, espero que se encuentre muy bien. En este video les voy a explicar cómo ustedes pueden generar durante un año completo, asumiendo de que ustedes quisieran utilizar la plataforma en 1 de enero del 2020 y terminar de utilizarla hasta el 31 de diciembre de 2020 con respecto a PreShare, con las recompensas que está brindando. Estamos viendo que un estimado da entre 8 y 10, a veces aumenta, pero en este caso vamos a dejar un promedio como tal, 8 PreShare, por día, asumiendo que los días solamente contando de lunes a viernes. En este Excel podemos ver que los días laborables del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de ese mismo año son alrededor de 262 días. Esto lo puedes realizar en tu trabajo o en algún otro lugar, o sea, no te va a invertir mucho tiempo al realizar diferentes tipos de búsquedas o si lo realizas de la manera que estoy haciéndolo yo, adaptarme a las herramientas que maneja PreShare porque es muy práctico para encontrar páginas o ajustar páginas que uno utiliza diariamente, ajustarlas por medio del navegador, como lo que yo realizo en este apartado. Muy bien, entonces comentando las recompensas que está brindando, podemos ver tres escenarios, el pesimista, el normal y el optimista. Con respecto al pesimista es de que se quede el valor igual, o sea, que se quede PreShare valiendo 20 satoshes, pero si el método de expansión sigue incrementando, pues el valor del activo va a seguir incrementado también. Lo que nos generaría solamente de un valor pesimista serían alrededor de 41.000 satoshes. Eso porque nos entrega la cantidad de 2.096 monedas durante esos 262 días. Pero si la criptodivisa se valoriza a 1.000 satoshes, que ya lo ha llegado, o sea, que tiene unos pocos meses que llegó a ese valor, nos estaría entregando alrededor de 2.096.000 satoshes, que vendrían siendo como 2 centavos de Bitcoin. Y el valor optimista que se llega al punto un poco menos que al pico máximo que se ha valorizado el activo, que fue el 2017-2018. Pero estamos hablando de alrededor de 8.384.000 satoshes, que estamos hablando de más de 8 centavos de Bitcoin. Ahora bien, vamos a utilizar la calculadora del CoinMarketCap. Aquí podemos darnos cuenta que 700 dólares nos da alrededor de 7.7 millones de satoshes, más de 7 millones. Aquí lo podemos ver. Y, pues, ustedes hagan realices cálculos, o sea, si llega solamente al máximo histórico, o un poco menos al máximo histórico que ha generado la criptodivisa Pritcher, y quién te va a estar dando capital solamente por realizar búsquedas. No lo hace Google. Lo hace Bray también, que es una... que voy a empezar también a explicar los beneficios que tiene. Pero si ustedes pueden observar la gráfica, que el pico máximo que llegó fue valorizarse a 75 centavos de dólar. Y eso equivaldría más del valor de lo que se encuentra pues el Bitcoin. Aquí también podemos ver que llegó a 1411, pero si el Bitcoin se mantiene al precio del día de hoy, eso es lo que estaría generando. Ahora bien, si se duplica el precio del Bitcoin también, estaría generando el doble. Ahí...